Confirmado el caso de ántrax cutáneo registrado en la localidad de Palacios, en el distrito de Mutupe, el director del Hospital Regional Docente Las Mercedes señaló que el estado del paciente que ingresó en horas de la tarde de ayer es estable. También se está haciendo que vaya, han pedido la interconsulta al epidemiólogo e infectólogo para que vean y traten el proceso. Virgilio Villarra Hernández afirmó que el técnico veterinario infectado con ántrax se encuentra en estado de recuperación, recibiendo tratamiento con ciprofloxacino. Siempre, siempre, es una enfermedad infectosa, es un contagioso infectólogo, lo está viendo. Siempre estas enfermedades son agresivas y deben ser separados y si es necesario incinerar, sacrificar al animal o a las zonas que están infectadas. El técnico veterinario del CENASA, Mario de la Cruz, contrajo el mortal virus al tener contacto con la lana y piel de un animal enfermo. De momento se encuentra aislado. Lo que pasa es que yo trabajo en la parte de medicina veterinaria y yo siempre, a veces estoy en contacto con diferentes animales o con diferentes especies, empezando de ovidos, vacunos, porcinos y capridos, incluidos los estoiquidos también. Y la verdad que, aparte de eso, también hago trabajos agrícolas y la verdad que no sé cómo habrá sido la infestación. El paciente señaló que inicialmente desconocía que poseía esta enfermedad. Al notar que tenía una intensa fiebre, acudió al Centro de Salud de Motupe. Bueno, primeramente un puntito rojo con una picadora de insecto y luego va evolucionando como una especie de ampolla. Y poco a poco va creciendo a diario y pasando 3, 4 días, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y hasta que me sometí a tratamiento. ¿Qué se puso aproximadamente? Desde que hace 8, 10 días atrás más o menos. Empezó con una ampollita en la mano y él me dice, por favor, sácame esa ampollita que me ha entrado una espina. Yo le digo, no es espina. Entonces la agarras con una aguja, se lo saca. Y al siguiente, amanece al siguiente día todo negro, que le dolía, que le dolía la cabeza, la fiebre, todo el cuerpo le dolía. Personal de la Dirección Regional de Salud acudió a la zona para verificar in situ la magnitud de la enfermedad. Se procedió a vacunar a los animales menores. Bueno, yo me asusté, ¿no? Que tenía esa enfermedad, me asusté mucho. Y ahí el Centro de Salud, como ya no fuimos a ver el resultado y no nos daban el resultado, hemos tenido que ir a otro particular. El director de las Mercedes solicitó a las autoridades sanitarias declarar en cuarentena a la localidad de Palacios. Definitivamente tienen que tomar cartas generales sobre el animal y la prevención, por otro lado, y aislamiento. Que es una cuarentena, en realidad es un aislamiento, ¿no? Se debe tener en cuenta que el año pasado se registraron seis muertes en dicha zona.